Para actualizar nuestro Shadow Mobile necesitaremos un ordenador, una fuente de alimentación, el adaptador de Shadow Mobile, nuestro Shadow Mobile y el actualizador de antenas. Tenemos que tener conectado el actualizador de antenas al ordenador, a la fuente de alimentación y al adaptador de Shadow Mobile. Hay que fijarse especialmente en que la pletina de conexión tiene una marca roja que tiene que ser visible para nosotros cuando la conectemos. Tenemos que regular nuestra fuente de alimentación a unos 13 voltios. Para actualizar nuestro Shadow Mobile ejecutaremos el programa. Seleccionamos el puerto, actualizar y actualizar firmware. Conectamos alimentación y el proceso iniciará. Una vez el proceso haya finalizado, quitamos alimentación, cerramos el programa, lo volvemos a ejecutar para comprobar que se haya actualizado correctamente, seleccionamos el puerto, mostrar versión y le damos alimentación. Nos tiene que aparecer la versión 54W. Esto nos indicará que el proceso de actualización ha finalizado correctamente.